Ay, ya me cansé lo que no ha dicho. Nah, voy a ver mi teléfono en mi ratito. Si le llaman mi flaquito, le voy a llamar. ¿Aló? ¿Aló, flaquito, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? No. ¿Puedes vernos hoy en la tarde? Si nos vea mi mamá. Mi mamá no está. Va, está bien. Nos miramos hoy en la tarde. Que tengo un... Va, está bien, pero vení bien guapo, por favor. Porque yo tengo una semana de no verte, mi mamá. Vaya. Yo voy a estar bien guapa también, va, pues. Adiós. Ay, tanto tiempo que no me ha visto con mi gordita. Ay, tanto tiempo que no ha visto mi gordita. Hoy lo vamos a ver. Ay, hoy grita me voy a peinar. Ya es tarde. Ya ya la voy. Mira, mira, ¿qué por qué? Mira acá, mira allá, para que me mire bien hermosa. Voy a ver. Ay, voy a ver mi mamá y qué está, qué está, qué está haciendo. Ay, que me pongo mi vestido, mi pantalón, mi llorona, mi falda. Mejor no, porque mi mamá va a despechar. Mejor no. Me voy a... Ay, aquí estoy muy a peinar, porque mi filaquito ya me va a ver. Manita, ¿por qué se está peinando? ¿Entonces no vas a ir? Mira la tienda a comprar. Ah. Manita, ¿por qué se está peinando? ¿Dónde vas a ir? A la tienda. ¿Me llevas? No, yo solita voy a ir corriendo para llegar más rápido. Ay, ya me voy a ir, porque si vengo... Ay, te voy a mandar un mensaje, sí, hasta allá. Listo. Ya me voy a ir. Venga, ¿y este dónde va? A la tienda. ¿A qué? A comprar. ¿Y qué va a ir a comprar? ¿Mi chicle, la choca o una, mi goloso? ¿Qué vale el dinero? Ay, si me olvidó. ¿Un dinero usted o qué? Voy a... ¿Entonces muéstrame su dinero? ¿Quiero verlo con ello? Mira, estoy riquiado. Y cuando yo tenga dinero, lo voy a pagar. Después me cargan a mí las deudas en esa tienda. ¿Usted no me ayuda a pagar? Bien, cuando me pague. ¿Y qué le van a pagar? ¿Acá se está trabajando usted? Bien, estoy trabajando. ¿En qué? Pues no lo voy a decir. ¿Por qué no lo voy a decir? No, pero... Pérense, pérense. ¿Ya hizo sus tareas? Ya las hice. ¿Estás segura? Ya limpio mi cuarto. ¿Estás segura? Sí. Quiero ver si es podernos. Si no, no me sale de aquí. Ay, madre, es tarde. ¿Y qué quiere que sea tarde? No. Las tiendas no las cierran ahorita que no ve que es a mediodía. ¿Mira la hora que es? Mire, pero ni las doce son para decir que van a cerrar las tiendas. ¿Qué tareas ya me las hizo? Ay, mamá. No. Le dije, no me sale aquí si no me enseñan las tareas. Pero me las he enseñado. No. ¿Usted me las tiene que traer a mí? Vaya, hombre. No me puede ser uno que es para estar ahí, va. ¿Dónde se lleva a su hermanita si no quiere ir a traer las tareas? Ay, no. ¿Lleva a su hermanita? ¿Voy a traer tareas, pé? Vaya, pé, voy a traerlos. Pero allá. ¿A dónde? ¿Dónde sacan tareas, Lucía? Voy a sacar tareas allá. ¿Dónde allá? Con un saludo. ¿Y qué caso está en el estudio? Como para que voy a ir a sacar tareas allá con las amigas. ¿Quién te va a acompañar? Una amiga. ¿Cómo se llama su amiga? Se llama... Alexa. Bueno. Se va a ir. Pero la quiero aquí rapidito. Pero rapidito la quiero aquí. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Qué horas son ahorita? Son a las 11. ¿A las 11? Con 4. Con 4 minutos. Sí. En media hora la quiero aquí. Rápido. Yo no creo que se va a tardar tanto. Lapa. ¡Ya! Usted se va a ir atrás de su hermana. Y me va a decir todo lo que va a hacer su hermana. ¿Ok? Váñame. Esa mi gordita no ha venido. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, gordita. ¿Cómo estás? Bien. Te voy a dar un regalo. ¿Cuál es, mamá? Sí. Ay, gracias. ¿Te gusta, gordita? Sí, mi amor. Usted está... Bonito. Qué bonito. ¿Qué me voy a guardar? Gracias. ¿Por qué te tardaste, gordita? Porque me dirás que mi mamá ya me cachaba. Ya me iba a pegar. Y me quería mandar a mi hermanito para que sea chismoso. ¿No vino tu hermanita? Ay, sí. Porque verás que yo le dije a mi mamá que iba a ir a la tienda. Que iba a ir a la tienda. Porque con mis amigos a sacar tareas. Tomó, le dijo. ¿Quién son ya? ¿A las 11? No, no, una hora. Hay que platicar para mí. Sí, sí. Vamos a dar un bebé. Gracias por eso. Está bien bonito. ¿Dónde lo compraste? Es la nueva. Ay, qué bebé. Ay, está muy bonito el calzonove Ay, mami, ya no es el calzonove con mi maldita ¿Dónde? Venga Mamá, ¿ya están bien? Mira, ya está Ay, qué lindo estar aquí Lo bueno es que ya nos vimos un buen rato Ah, sí, como que para eso quería salir usted, ¿no? Sí Mamá ¿No que hacer tareas? Papi, lo ya hice ¿Dónde están las salidas? Ya se fueron, me dejaron aquí con un chau ¿Y quién es este? ¡Ay, lagrume! ¿Quién es ese de usted? ¿Lo de aquí? ¿Pero qué es de usted? Mi amigo Ay, pero él es su novio ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que es su novio? Eh, se abrazó y se besó y qué Mentira, mami, mentira, mi amigo Eh, no, mami, ese era su novio, de ella ¿Y por qué dice usted que era su novio, de ella? Sí, porque sí La realó un peluche ¿Le regaló un peluche? Sí ¿Y dónde está el peluche? ¿Le regalaron? A mí no te regalaron nada, si no hubiera, te hubiera ganado Sí Y ya se llevó a su novio ¿Se lo llevó? Sí, mentira ¿Y usted qué hace con novio? No mira usted que está chiquita todavía para tener novio No le gusta ni hacer oficio ¿Y usted a los cuántos años tuvo novio? Ya grande ¿Pero cuántos años? Pero mire usted los años que tiene, no tiene que tener novio Yo estoy grande, soy señorita Pero yo soy señorita Ah, pero es que mire, usted no me ayuda en la casa, no hace oficio ¿Qué va a ir a hacer con novio? Y aquí le vi, ¿ves? ¿Ahí se escondió usted y lo vio? Sí, estoy besando ¿Estaba besando? No, porque mire con que eran mis labios, secos No se eran mojados ¿Y qué más es tú? Pero su hermanita no miente Y leí un beso y cachete ¿Y qué más? Y leí dos, una aquí y una aquí ¿Usted los vio? Sí, y aquí ve, y aquí le vi ¿Usted le va a decir a su papá entonces lo que usted vio? Sí No vio nada, mamá, si no me va a pegar Pero va a estar bueno que le va a pegar, ¿para qué anda con novio usted? Haciendo algo en la casa Las niñas de ahora no hacen nada Porque sobre el teléfono no pasa ¿Cómo que las niñas de ahora no hacen nada? Van a ver si con el chicote no van a hacer nada Bueno, su papá Llamó que va a quedarse de turno Y así que mejor le voy a dar yo un castigo ¿Cómo sabe mentir? Usted no da castigo mejor porque A lo menos mi papá me da castigo Pero yo la voy a castigar ahora Y yo la voy a castigar ¿Y en qué? ¿Todavía está preguntando en qué? Venga pues No, no 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 Y mire, mire que va a hacer su castigo No, yo no quiero No quiero Venga Venga No quiero Venga Y están calientes Sí, ahí es su castigo Para que es desobediente Ahí te va a estar Que te concedan un novio Ahí con la suerte Vos chismos ahí Y ahí No tenías que nacer Ajá Ahí te está cayendo el maíz Y ya que está con la piedra Tenías que nacer vos Cae mal ahí Y yo mire videos Y yo mire videos No sé mi papá que lleve otra vez un video ¿Estás cansado de estar ahí, verdad? Sí, mamá Voy a cambiar, por favor ¿Estás segura? Ya no va a ser igual Ya no Ya no va a ser malcriada Ya no Mira, aquí te encontré videos Ya la niña te grabó un video Y se lo va a enseñar a su papá Ay, ya no voy a hacer Me quita el teléfono Por Sí, ya estoy cansada Pero vas a estar sin teléfono Ya no te lo voy a dar ¿Estás segura? Quíteme eso, por favor Ay, ya no voy a hacer malcriada Mira, y aquí te enseñe el video Y aquí está el teléfono Y yo te vi De ahí